La tarde nos invita a caminar, iremos a Altamira sin pensar. En un cine cualquiera sin entrar, no importa la película que den, es solo un buen motivo para estar, domingo por la tarde junto a ti. Carte de domingo en Mijaracas, ay que lindo encontrarte disfrutando la ciudad. Quiero que me tomes de la mano, que camines a mi lado, que me cuentes tu verdad. Carte de domingo en Mijaracas, tarde de domingo junto a ti. Domingo por la tarde estás aquí, me siento tan ansioso de vivir, por eso es que te invito a caminar, iremos a Altamira sin pensar. Carte de domingo en Mijaracas, ay que lindo encontrarte disfrutando la ciudad. Domingo por la tarde estás aquí, me siento tan ansioso de vivir, por eso es que te invito a caminar, iremos a Altamira sin pensar. Domingo por la tarde estás aquí, me siento tan ansioso de vivir, por eso es que te invito a caminar, iremos a Altamira sin pensar. Domingo por la tarde estás aquí, me siento tan ansioso de vivir, por eso es que te invito a caminar, iremos a Altamira sin pensar.